Dime a ver loco, ¿qué es lo que? No te malas manito, te vine a traer 10 pesos No relajes loco, no, no, yo no, abíjate de eso, no le de mentir a nada Pero te voy a hacer, coge los 10 pesos compadre, ¿y qué? No, no le de mentir a eso, no, no, no me de nada loco, está bien así, déjalo así loco Pero parece que somos amigos, para ayudarnos en la mala y la buena, te voy a hacer Coño mi hermano, tú me estás poniendo en una situación así, pero Nada, ya que tú me estás dando los chelitos, ven que yo los cojo entonces, yo no quería Pero imagínate, yo voy a coger los chelitos ahora Diablo, yo hasta con esta olla, hasta un peso cojo yo ¿Cómo fue que tú dijiste, monto? No, 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 era yo pensando en voz alta, papá Esto manito, voy a dejar, tú me llamas porque es que el baño no estoy aquí Mi hermano, cuídate por ahí, ey, de lo mío, de lo mío persona Y eso de que yo no quería que yo sea loco alto, ese palomo viejo